Les presentamos la noticia de hoy martes 20 de septiembre Vehículos son arrastrados por las corrientes tras desbordarse el río Shutake Tras desbordamiento del río Shutake en el kilómetro 173 en la ruta a Esquipula Chiquimula Algunos vehículos fueron arrastrados quedando varados en un solo punto Capturan a presunto agresor sexual Julio Enrique Cruz Guzmán de 41 años fue capturado por investigadores de la división especializada en investigación criminal Dey en el barrio Colombia zona 18 en cumplimiento de una orden de captura por el delito de agresión sexual con agravación de la pena De fecha 17 de agosto girada por un juzgado de Guatemala Acusados de participar en ataque armado son capturados En la colonia La Ceiba ruta al puerto San José Esquintla Policía de la comisaría 31 capturaron a Víctor Manuel Pacheco Marroquín de 27 años Y Jorge Mario Bielman de Paz de 25 años Ambos viajaban en una moto marca Yamaha color azul metálico Y fueron acusados por un ciudadano de ser los presuntos responsables de haber participado en un ataque armado En contra de un hombre en el kilómetro 103 de la ruta nacional 114 Otro integrante de la banda de secuestradores Los Pacayas es capturado En cumplimiento a una orden de juez girada el 22 de junio de este año Policías del departamento de investigación contra los secuestros Capturaron a Melvin Rolando Morales Chau de 38 años en la aldea Buenavista Yepocapa Chimaltenango por estar acusado de plagio y secuestro Esta captura es en seguimiento al secuestro de un hombre de 22 años El 27 de agosto del 2020 y sus plagiadores le exigían a los familiares 100.000 quetzales por su liberación Sin embargo, 24 horas después, los hechos en comando antisecuestro Reportó la localización del ciudadano afectado quien logró escapar de los criminales Reportan crecimiento de ríos en carretera que conecta Zacapa con Chiquimula Autoridades reportan un crecimiento de río en el kilómetro 163 de la ruta K10 Que comunica Zacapa con Chiquimula Indicaron que según el reporte de los usuarios cerca del sector Varios vehículos han sido llevados por las corrientes Y muchas personas se encuentran atrapadas en medio del desborde de río Empresarios salvadoreños rechazan la reelección de Bukele para el 2024 La Asociación Nacional de Empresa Privada ANEP de El Salvador Señaló este 19 de septiembre en un comunicado que diversos artículos de la constitución Prohíben expresadamente la reelección presidencial inmediata El pronunciamiento de la ANEP se produce Luego de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele Comunicara el jueves pasado que buscará la reelección En los comicios del 2024 para continuar con el camino Que ha iniciado con su llegada al ejecutivo en el 2019 Putin acusa a Europa de bloquear donación de 300.000 toneladas de fertilizantes a países pobres El presidente Vladimir Putin acusó este martes a la Unión Europea de bloquear la donación De 300.000 toneladas de fertilizantes rusos a los países que más lo necesitan En un momento en que Moscú se queja de los obstáculos a las exportaciones de los occidentales Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo GESAPALENTA TV CC por Antarctica Films Argentina